extensión de hombro con mancuerna este es un recorrido corto pero bastante intenso muy importante que tenemos que cargar el peso que podamos dominar la idea es acá sentir las contracciones en los deltoides posteriores indirectamente también estaremos trabajando los romboides y trapecio cuando bajamos soltamos la mancuerna y relajamos o sea queda como un peso muerto pero al momento de subir ahí es donde tenemos que mantener todo el brazo en tensión o sea al subir también hay una ligera flexión del codo inhalamos al bajar subimos y extendemos y ahí es donde vamos a exhalar vamos a trabajar brazo por brazo